En la Plaza Mayor se instala la cabina de locución. Hola, Javier. Hola, ¿cómo estamos? ¿Para qué se va a usar esta cabina? Bueno, pues aquí las personas que vengan al Hate Festival van a poder descubrir una nueva forma de leer. En esta cabina van a poder entrar aquí, seleccionar cualquier título de los que tenemos y escucharlo. Una cabina también para grabar. Igual la uso y termino el reportaje haciendo la voz aquí. Toda tuya. Venga. Un festival para imaginar el mundo y transformarlo. Todo en una ciudad que estos días se convierte en el epicentro de la cultura.